Los cuatro temas en que yo había pensado que platicaran, o sea, primero lo que podríamos hablar de lo que podríamos llamar la coyuntura de las ciencias históricas en el momento en que aparece la obra de Luis González. No es un momento, son muchos momentos en las décadas en que va apareciendo la obra de Luis González. Y lo que está pasando también en la antropología en esos tiempos. Coyuntura también de los estudios rurales en México en esas décadas que cubre la obra de Luis González. El tercer tema sería la idea de estudios regionales en antropología y en historia. Y lo cual al final sería una labor positiva en que a lo mejor me ayudan mucho. Digamos, ciertos aspectos importantes del legado de Luis González. Y yo creo que hay que destacar y que nos siguen interesando como antropólogos, yo supongo como historiadores en este momento. El primer tema, decía, es este, esta coyuntura de las ciencias históricas. El contexto de las ciencias históricas en el periodo que podríamos llamar la era de Luis González en la historia mexicana. Para muchos autores contemporáneos, Luis González es en esos años, digamos, de los 60s y los 90s. Es la figura más importante en la historia mexicana, en la historiografía mexicana y en otras historiadores. Él ya asume un papel maduro de historiador, yo diría al final de los años 50. Es cuando ya aparece un autor seguro de sí mismo, con un estilo propio, con ideas propias. En esta época, yo pensaría, estaban entrando en una especie de crisis. Las dos corrientes historiográficas mundiales estaban dominando los estudios históricos también en México. Las podríamos llamar, simplificando mucho, una corriente historicista y una corriente positivista. Digo esto con temor y temor porque no soy historiador, entonces estoy lanzando afirmaciones atrevidas, pero digo, estoy simplificando. Entonces, no me cruzguen muy mal. La corriente positivista, pues, que viene de esta figura muy importante en el siglo XIX, que es Leopold von Ramke, este historiador positivista alemán, y que se conecta con la filosofía positivista de Comte. Bueno, esta corriente positivista lo que afirma así sucintamente es que la historia tiene que ser una ciencia positiva, una ciencia empírica, similar en casi todos sus aspectos, a las ciencias naturales. Es decir, la ciencia histórica tiene que estar basada en hechos. El historiador científico es el que narra lo que pasó. ¿Cómo lo hace? Pues, en base a testimonios, y estos testimonios se encuentran en documentos, y entonces, lo importante es decir, yo tengo un documento que dice que pasó tal cosa, son hechos. Y es lo que tiene que decir la historia. Y aquí, en México, tenemos muestras muy importantes de este tipo de historia. Yo diría, en el siglo XIX, pues, la figura más importante quizás fue, no vemos, no es tu idea, que escribe una historia documental. Pero, pues, hay otras figuras también muy importantes, este, la ciencia, la receta. Por ejemplo, en el siglo XX, pues, podríamos afiliar ahí, me atrevo a decir, a don Silvio Zavala, maestro de Luis González, y a don Aliento Ciorinex. Son figuras que hacen una historia básicamente narrativa, aunque don Silvio también estudia figuras importantes, como sus estudios sobre las casas, por ejemplo, sobre Rasco de Quiroga. Y don Silvio estudia instituciones, don Daniel estudia, digamos, la grilla política. Pero, básicamente, yo diría, se podrían ajustar a este modelo positivista. Luis González, digo entre paréntesis, era un discípulo, tanto de Silvio Zavala como de José Villegas, pero se reía. Luis González se reía un poco de todo. Se reía de la, de la obsesión documentalista, ¿no? Porque él decía, yo voy a un congreso y digo, en tal lugar, en tal fecha pasó tal cosa, pero luego sabe otro historiador y dice, no, aquí yo tengo otro documento que dice que pasó esto otro. ¿Y qué le digo? ¿Cuál documento vale el más sencillo para ti? Entonces, pero, eso lo decía de Chotero, Luis González, pero, siendo un convencido de la importancia de la historia documental muy lucurosa, mantenía cierta distancia, ¿no? Y lo dice en su libro, este, el oficio de historia. Entonces, eso sería la historia positivista que tenía una fuerza importante en México. Pero, la otra corriente que yo le llamo historicismo, historicismo cultural, a lo mejor, romanticismo histórico, sostiene que lo importante para un historiador es encontrar el sentido de los hechos. Esta corriente, pues, viene, sí, viene del romanticismo alemán, viene de Herder, viene de Diltai, viene de estas dos grandes figuras en la historiografía europea, que son Burkhardt, Haussinger, Burkhardt con sus estudios de renacimiento, de la antigüedad clásica, y Haussinger con este libro, que es una maravilla, que se llama El otoño de la Edad Media, y lo que busca esta corriente es precisamente entender por qué pasaba lo que pasaba, y lo que pasaba con base en quiénes eran las gentes que actuaban en la historia, cómo pensaban, cómo sentían, cómo veían el mundo. Y ahí, pues, había dos conceptos muy importantes, que prevalecen en el siglo XIX, que son el espíritu del pueblo, espíritu de una nación, o de una colectividad, y el espíritu de una época. Y esto es muy del romanticismo alemán, que cada pueblo, cada nación, tiene una forma de entender la vida, eso que ellos llaman espíritu, o genio, en alemán, y que esa forma de entender la vida permea las acciones humanas. Para entender qué pasa en la historia hay que entender eso, ese espíritu del pueblo, pero como el espíritu del pueblo no es estático, sino que va desarrollándose en la historia, entonces hay que entender también el espíritu de la vida. Eso, pues, no hay que estudiar simplemente hechos, sino hay que estudiar lo que la gente pensaba, sus símbolos, y algo muy importante, hay que volver a las expresiones culturales populares. No solo se trata de entender lo que hacían las clases económicas poderosas o las élites políticas, sino hay que ir a las expresiones populares de la cultura para entender lo que está pasando en México. En México, pues, hay un muy importante historiador que es representativo de esta corriente, aunque a él no le gustaría que lo llamaran romántico, pero que es el mundo O'Gorman. El mundo O'Gorman que siempre está en pleito con Silvio Zavala, porque Silvio Zavala lo acusa de inventa cosas, y O'Gorman dice que lo que pasa es que Silvio no entiende. Entonces, y de hecho yo los vi una vez juntas en la Feria del Libro de Guadalajara y ya estaban muy poco contentos de estar en la misma mesa. Pero, chistes aparte, la obra de O'Gorman tiene, si es el propósito, y eso lo ve uno, por ejemplo, en este libro fantástico que se llama La dimensión de América, o en sus ensayos sobre las casas, sobre algo mártir de Andería. Hay un libro fantástico sobre el siglo XIX del mundo O'Gorman que se llama Ensayos sobre el piano mexicano, pero es un libro que realmente hay un esfuerzo muy brillante de entender el sentido de la historia de México en el siglo XIX. Claro, es una visión que no puede estar basada simplemente en el estudio de hechos, sino que tiene que ver con una búsqueda de significados en las expresiones de pensamiento y en las expresiones culturales. Y bueno, hay que recordar que Luis González tiene este ensayo, creo que es el primer ensayo que publica, que es un ensayo de este tipo de historias. Se llama El optimismo nacionalista como factor en la independencia de México. Estoy citando de memoria, no sé si es exacto el título, pero se llama algo así. Y el tema es el optimismo nacionalista como existía en los primeros, en la primera década del siglo XIX, un ambiente intelectual, pero también moral, también cultural, que facilitaba el que hubiera como un consenso acerca de la necesidad de la independencia. Pero un consenso que predecía un buen resultado. No se veía la independencia como algo que iba a causar problemas y catastrofes, sino al revés, como algo que iba a traer mucho bienestar. Este ensayo de Luis González, pues es representativo también de esta corriente, pero yo diría todo el libro Pueblo en Guiló, clásico de Luis González, es un libro de historia cultural en este sentido. Es la cultura como expresión de la libertad de la gente en el sentido kantiano, pero una libertad que se expresa, que busca expresarse en formas culturales, en valores, en ideas, y estas ideas, valores, a su vez, se plasman en lo que la gente hace. Y yo diría que Pueblo en Guiló está muy relacionado con esto. La antropología también tenía un papel. Desde el siglo XIX, esta historiografía cultural, este historicismo cultural va a estar muy influido por lo que se estaba escribiendo con ciertos antropólogos de la época. En Alemania hay un personaje que se llamó Adolf Bastian, y fue fundador del Real Museo Autográfico de Berlín, que venía del pensamiento romántico también y que tiene un gran impacto en la historiografía de la época. Digamos, sus discípulos, entre los cuales se encuentra Franz Boas, están muy influidos por esta idea de lo que podríamos llamar la cultura colectiva, digamos, la psicología colectiva, la psicología de los pueblos. Y esta psicología de los pueblos coincide con el concepto de cultura que se está desarrollando por los antropólogos. El concepto de cultura que usa Boas es muy parecido a esta idea del espíritu del pueblo y del espíritu de los tiempos, quizás más aterrizado en conductas y símbolos concretos. Bueno, entonces decía que estas dos corrientes historiográficas podrían ser las predominantes en esa época en que aparece ya Luis González como historiador, en ese momento empiezan a surgir o empiezan a consolidarse a nuevas corrientes historiográficas que complejizan más el panorama. Digamos, corrientes historiográficas que por un lado aceptan la visión cientificista, digamos, de los positivistas, o sea, aceptan la necesidad de investigación, pero que también buscan contextos, contextos ideológicos, contextos materiales, contextos políticos, contextos económicos. Quizás, pues, la gran expresión de estas nuevas ideas es la revista francesa Anals, y que precisamente busca hacer una historia que tome en cuenta la geografía, el paisaje, las fuerzas productivas, los aspectos materiales de una población, pero también lo que ellos empiezan a llamar mentalidades, formas compartidas de pensamiento, cultura. Y también en la escuela de los Anals surge un interés, que también está en los románticos, pero en la escuela de los Anals como que se concreta mucho más, en entender la diversidad. Finalmente, tanto los positivistas con sus ideas de una historia política, incluso una historia universal que se podía narrar, como los románticos al hablarle el espíritu de una colectividad estaban tratando de identificar unidades homogéneas de análisis. En cambio, en la escuela de los Anals surge el interés por ubicar la diversidad, las variedades. De ahí va a surgir lo que luego se conoce como microhistoria, es decir, entender un país, o incluso una región, no como algo homogéneo que se ve desde arriba y es como si fuera una llanura, sino entender una región, un país, una nación, como ellos son enteridos, compuesto por esta multitud de diferentes partes. Y lo interesante de la unidad es precisamente cómo se relacionan las partes entre sí. Y por eso es importante estudiar incluso las partes más pequeñas, los terruños sociales y franceses. Esto en Europa se va a llamar historia regional, historia local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!